¡Suscríbete! Y por eso me preguntan de que hable un poco, que aborde un poco este tema de Luis Vega. Bueno, primero que todo, creo que Luis Vega, en lo personal, desde que Luis Vega firmó con Motagua, fue un jugador que a mí me ilusionó mucho. Siempre me ha ilusionado. Creo que siempre Motagua tiene que tener defensas centrales de esa calidad, así altos, que sean robustos, que sean fuertes, que vayan muy bien el juego aéreo, que sean, bueno, sacando el balón desde atrás, que sean jugadores inteligentes a la hora de posicionarse en el campo y sobre todo que sean jugadores de selección nacional. Que eso es importante por el fogueo, por el cancheo, el roce que tendrá con jugadores compartidos internacionales. Todo eso le ayuda a un jugador para poder crecer, para poder ser mejor. No es lo mismo, con todo respeto, enfrentar a los de la Liga Nacional como enfrentar a jugadores de otros países de selección. Entonces, todo eso es una madurez que el jugador va agarrando y poco a poco va mejorando. Y hablando un poco de Luis Vega, recordemos, algunos se les olvida por ahí, pero Luis Vega tiene solamente 21 años. El jugador que vino procedente del maratón de 1.91 de estatura solamente tiene 21 años. Así que tiene mucho, mucho para dar a Motagua. Muchísimo, muchísimo para dar. Creo que es un central en lo personal, pienso yo, que es un líder, un líder, un líder debería ser un líder en Motagua. Obviamente, su primer torneo prácticamente, segundo, y tiene que ir agarrando confianza. Pero el nivel que ha mostrado ahorita, después de la lesión que tuvo con la selección nacional, lleva a Motagua, lleva tres partidos que no ha recibido goles. Y uno de ellos, pues, obviamente, Ruggeres. Pero otro ha sido la incorporación. Desde que Luis Vega regresó, Motagua no ha recibido goles. Los últimos tres partidos que los ha jugado, no ha recibido goles. Entonces, eso es muy importante. También, obviamente, tiene que ver el trabajo de todo un equipo, cómo se posesiona el equipo, cómo si está bien parado o no. Pero creo que un central como Luis Vega siempre es muy importante. Yo, sinceramente, pensando un poco cómo está confeccionado el equipo de Motagua, a quien le ponen a la pareja Carlos Meléndez. Entonces, yo siendo sincero, no es el mejor jugador para que pueda acompañar a Luis Vega, porque creo que Carlos Meléndez ha cometido muchísimos errores. Obviamente, también Luis Vega, todos. Pero Meléndez le cuesta levantar nivel y todavía no lo ha podido levantar. En el caso de Luis Vega, el jugador se ve como en un 90%, creo, del nivel que puede tener. Sabemos que es un jugador de selección nacional, que es un jugador que brilló en maratón. Fue clave para que Maratón llegara a instancias finales. Y en el caso, pues, Motagua necesitaba un central así. Sinceramente, a mí me hubiese gustado, de verdad, sería algo importantísimo que Motagua hubiese tenido a Denil Maldonado. Creo que hubiese sido, bueno, eso es la defensa de la selección nacional. Eso hubiese sido increíble, pero bueno, Denil está en otro equipo. Pero Motagua necesita acompañarle más. Necesita tener un central de calidad. Santos no es el central. Sí lo hace muy bien, pero siento que Santos lo estamos desperdiciando de central. Creo que él puede jugar como lateral, como contención. Me gusta mucho. Y necesitaría un defensa central más. Casi no ha jugado, por ejemplo, con Marcelo Pereira. No lo hemos visto. Marcelo Pereira estuvo lesionado. Ya está disponible. Habría que ver con Marcelo Pereira. Pero sinceramente, si por mí fuera, yo recuerdo a defensas centrales de calidad que podrían acompañarlo. Esto es, obviamente, es una hipótesis. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba aquel jugador del Olancho, Santiago, no me recuerdo el apellido, que jugaba en un potro de Olancho cuando estaba Usmendic. Yo solo sé que el nombre es Santiago, pero no me acuerdo. Molina, Santiago Molina. Este jugador muy bueno, porque es de un perfil así. Jugadores fuertes, altos, son rápidos. Y yo creo que, yo me imagino un Santiago Molina a la par de Luis Vega. Sería increíble. Pero bueno, lo que tenemos en Motagua es a Carlos Meléndez. Tenemos a, también tenemos a Marcelo Pereira. Y en este caso, pues, Marcelo Santos. También hay un juvenil por ahí, pero creo que tiene que ir agarrando mayor nivel. Si queremos ver la mejor versión de Luis Vega, tiene que seguir jugando. Tiene que ir demostrando lo que está haciendo hasta ahora. Pero siento que hay que acompañarlo mejor. No solamente es la, toda la carga de Luis Vega. Si obviamente los últimos tres partidos, Motagua no ha recibido goles. Y eso que hemos jugado, pues, con equipos que meten goles. Porque en el caso del Victoria, digamos que no. Pero, por ejemplo, Genesis es un equipo peligroso. Qué decir de Maratón. Que Maratón fue la prueba de fuego realmente allí. Fue un partido que en el cual, pues, Motagua se plantó muy bien atrás. Y creo que Luis Vega, lo que le da Motagua, aparte de la seguridad en el juego aéreo, es la limpieza a la hora de salir con el balón desde atrás. Es un jugador que, aparte de central, puede jugar como lateral izquierdo. Porque, de hecho, sus inicios en Maratón eran como lateral izquierdo. Y ya, inclusive en la selección, no han puesto en esa posición. Así que, bien por él. La verdad que me alegra mucho porque es un jugador muy importante. Es un jugador que, si este jugador se consolida, debería ser el Ariete. Y posiblemente el capitán en un futuro del Motagua. Porque creo que tiene todas las condiciones. Tiene juventud. Es un jugador inteligente. Es un jugador fuerte, rápido. Sinceramente, creo que Vega es un jugador clave. Y debería ser clave para la defensa de Motagua. Si queremos tener una defensa sólida, hay que consolidar jugadores como Luis Vega. Y Luis Vega vino a Motagua con la ilusión de crecer. Al principio, pues, todos estaban muy ilusionados. Después, con el tema de las lesiones, pues, nos preocupó un poco. Después, en la selección, se lesionó de vuelta. Pero, hoy por hoy, está siendo titular. Está a un buen nivel. Y está demostrando cosas muy interesantes. Yo les quiero preguntar a ustedes qué les parece Luis Vega. Les ha gustado el nivel que está mostrando. ¿Quién creen que debe ser el defensor que le acompaña? Sea Marlende, sea Pereira, sea Santos. Como siempre, pues, dejen su opinión para que podamos, como siempre, intercambiar opiniones. Así que, bueno, señores, lo dejo por aquí. Me gustaría que dejen sus comentarios para que siempre podamos intercambiar opiniones. Les mando un fuerte abrazo. Esto es Comunidad Montaguense. Adiós.